¡Suscríbete al canal! Una vez te lo pasas, pues la verdad que no encuentro alicientes para rejugarlo, no me parece un juego, al menos para mí, del todo rejugable, ¿vale? Pero me gustó, me gustó mucho, me resultó bastante desafiante, morimos unas cuantas veces antes de poder terminarlo, pero una vez lo conseguí, pues es como, bueno, lo terminé, hasta luego, ¿sabes? No sentía la necesidad de seguir jugándolo, pero me parece un buen juego. Aquí tenemos ya 3000XX, un juego que lleva en desarrollo pues un tiempo, lleva bastante tiempo anunciado. Y ha salido hoy, día 17, me han enviado la clave, y bueno, si nos gusta y lo vemos bastante guay, pues podemos hacer una pequeña serie, ¿vale? Unos cuantos episodios, o como 20XX o 2000X, hasta que nos lo pasemos. Eh, me parece curioso, intenté cambiar la resolución para 1920 y se petó, así que no voy a volver a intentarlo. Puede que... Consejo, en el juego de cooperación las tuercas son recursos compartidos. ¡Ahí va, ¿dónde estamos? ¿What? ¿Empezamos aquí directamente? ¿Em... ¿Qué iba a decir? No me acuerdo qué os iba a decir. ¿Qué hago aquí, tío? ¿Será un juego de exploración? Más que conceptos roguelike. Vale, pues utiliza el dash. Recordad que el juego está fuertemente inspirado en Mega Man, ¿vale? Con conceptos roguelike, evidentemente, para adaptarse un poquito pues a la... A las nuevas tendencias. Pero... ¿Qué hacemos aquí? ¿Tiene algún tipo de sentido este lugar con el lore del juego? Que éramos como sujetos de prueba, ¿os acordáis? Mmm... Yo supongo que habrá como nuevas mecánicas, ¿no? Vale. Si te desplazas y saltas, saltas más alto. ¿Cómo hago esto? Vale. Golpeamos y volvemos atrás, ¿no? Espérate. Estoy un poquito desentrenado, ¿eh? Wow. Ahí está ella. Tanto tiempo sin vernos. Vamos a sacarte de ahí. Realmente debería haber descubierto cómo abrir esto primero. Ahí va. Por cierto, os recuerdo, es un early access. Puede estar lleno de bugs, puede que haya problemas, etcétera, etcétera. Puede que simplemente falten cosas. Van a poner una actualización. De hecho, salía en el menú. Vamos a ponerlo en 40. Dentro de 21 días, la primera actualización. Tenemos diferentes habilidades. Mira, combos y tal. Tu arma, técnicas. Tenemos esta. Elementas especiales. Corazas, ventajas. Y las mejoras arriba, ¿no? Oye, solo limpiando un poco. Cosas de conserje, ya sabes. Toda esa secuencia. El combate muestra su rostro. Disfrutaré esto. ¿Qué pasa? ¿Y esa quién es ahora? ¿What? ¿Qué ha pasado? Supongo que todavía no es el momento adecuado. Muy bien. Confía en la secuencia. ¿Qué acaba de pasar? Pensé que nunca se iría. ¡Vamos a la obra! Depende de ti ahora. Ya vamos, Eli. Estoy despierto. Supongo que eso significa que tengo trabajo que hacer. Bueno, no tiene mucho sentido preocuparse por eso ahora. Saquémosme de aquí y veremos qué hacer. ¿Saquémosme? Un poco raro todo, ¿no? Tienes que esto sea como el mundo del tutorial, ¿no? Quizá. Genial, ¿eres bobo o qué? Vale. Por querer un poco rápido. Uf. Ok. ¿No puedo saltar aquí? ¿Cómo hago esto? ¿Eh? Mortero de Zen. O sea, divide el personal el segundo botón. Ah, vale. Es un pequeño mundo tutorial, ¿no? Plan controles y demás. Ups. Porque al final me muero, ¿eh? ¿Hay algo aquí? No. 3.000... Un juego de Butters... No sé qué. Games, bueno. No me queda claro si es un juego de exploración o un roguelike. Adelante. Selección de modo. Estándar. La forma clásica de jugar, 3.000 xx. Muriendo y reintentándolo. Solo contarás con una vida para pasar el juego. Si mueres, irás de regreso a la sede central. Donde podrás gastar dinero en poderosas mejoras. Y planificar tu próxima jugada. Recomendado para aventuros vigorosos. Y amantes las experiencias nuevas. Modo Mega. Disfruta de 3.000 xx sin la inminente amenaza de una muerte permanente. En el modo Mega, tras morir, vuelves al cuartel general. Y todo lo progresado en el nivel queda intacto. El juego sigue generándose de manera aleatoria. Pero si mueres en un nivel determinado, puedes reintentar pasar hasta salir victorioso. Recomendado para los que les gusta dominar conjuntos específicos de niveles. O no les gusta la muerte permanente. Nada de estándar, tío. Yo pensé que en modo Mega sería más difícil, ¿no? Pero es más fácil. Inicia una carrera... Vale, una run, supongo. Modo cooperativo... Esta es la que hemos rescatado, ¿no? Bienvenido al acceso anticipado... Vale, a 3.000 xx alfa. No tengo mucho que decir aún. Hasta luego. ¿Qué ha pasado? Vale, no pasa nada. Eso no debería pasar, ¿no? El que te permitan tirarte hacia el vacío. O sí, no sé. Espérate que no puedo... Vale. ¿Tú quién eres, gatete? No puedo hablarle. Bueno, es un gato, coño. Estoy explorando, ¿vale? A ver si encuentro algo. ¿No me deja bajar? Vale, maravilloso. No hay forma de... caer ahí. Ah, por un lado... No. Vale, vámonos. Parece que no hay nada por aquí. Hagamos una run, ¿no? Ya que hemos pasado al tutorial. Pero, ¿qué más opciones hay? Jugar como Ace, jugar como Nina. Ah, pero es una chica. Porque cuando dijo... Por fin estoy despierto o algo así. Le dije, bueno, ser un tío. Una run, cooperativo... Vale, una run. A mí me gusta mucho más Ace. Vale, me gusta mucho más Ace. Nivel 1, Omega. ¿Omega qué? No leí. ¿Qué es esto? Ah, no es nada, ¿no? Vale, faltan efectos de sonido. Faltan muchas cosas, ¿eh? Pero recordemos. Early access, ¿vale? Supongo que la esencia del juego se mantendrá intacta. Por ahora sí, ¿eh? Lo único, no veo mejoras ni objetos ni nada, ¿eh? No entiendo qué hay que hacer aquí. Ah, que puedo saltar varias veces en ellos. Vale, puedo rebotar en ellos, ¿no? Ok. ¿Hay algo por aquí abajo? No. Estas nubes no sé muy bien qué son. Vale. Tengo que irse a por los bosses, la verdad. No me sueltan tuercas, ¿eh? Ni una. ¿Esto qué es? No, no me están soltando tuercas. Digo yo que existen, ¿no? Vale. Bueno, no me están soltando nada directamente. ¿Hay algo por aquí? No. Igual hay algo por allí, ¿no? Espérate. Igual hay algo por allí. Ok. ¿Esto qué es? Sola de gloria. Ay, me he salido de momento, perdón. ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? Ah, el cofre. Vale. Coraza. 50% de los poderes no tienen costo. Power up. Puedo verlo aquí, ¿no? Vale. Pero no puedo. Ah, sí. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Foco de balcón. O sea que el poder que consiga tiene un 50% de probabilidad de que no cueste energía, ¿no? Mierda, me he quemado. Perdón. Ahí. Ay, por Dios. Ay, por favor. Serier. Que eres bobo. ¿Qué? No sé, los niveles son mucho más largos, ¿no? Me lo está pareciendo a mí. Súper largo este primer mundo, ¿no? Voy a agerir. Si al final me muero, ¿sabes? ¿Llegamos? No. 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 Escúchame, es bastante complicado, ¿eh? Joder, es lo que se complica esto. ¿Qué es este pollo? Eh, ¿qué es esto? Un chip esencial y 7 dineros. ¿Qué es esto? Bonificación. ¿Cómo? Selecciona un... Aug... Augmento. Exprimidor de velocidad. Aumenta tu velocidad. Tengo que ir rápido. Coraza de armatort. Autorque inmunidad al retroceso. Los poderes implica más daño. Voy a darle este, a ver si consigo un poder. ¿Vale? ¿Cofrecito? Exprimidor de velocidad. Mira, lo que me iban a dar antes. ¿Y por qué hay dos cofres aquí por la cara? Cubierta espinada. El daño al ataque aumenta con la vida. Los P.U.s mejoran los ataques. Y... Vale, ¿cómo subo? Ah, vale. Pero bueno, ¿y por qué hay tantos cofres? ¿Por qué me iban tantos cofres, chicos? Para que la cámara me está... Vale. Hago más daño. ¡Ah! Genier. Lo que aguanta esto, ¿eh? ¡Ups! Pero... Es larguísimo el mapa, ¿eh? Dios, los mapas son súper largos. ¡Guau! Hombre, es que también te digo. Los mapas en el otro juego eran cortísimos. Al menos los primeros eran súper cortos. Pero tendrán secretos. En el primer juego tenían zonas secretas. Vale, un cofre. Pero... No, ese no puedo llegar. Bueno, Jerez. Bueno, igual puedo... Si esto sube... ¿Subes? ¿Subes? No subes. No subes. Oh, había un botón. Oh, vale. Tenía que haberle dado el botón. Ah, vale. Pero escúchame. Este mapa... ¿Qué pasa? Es eterno. Vale, por fin. ¡Qué largo! Es demasiado largo, yo creo, ¿eh? Vale, el boss, a ver cómo es. Primer... Un pollete. Omega ululato. Bastoco de tormentas. ¿Eh? ¿Cómo? Ahí va, que es un... Ay, qué guapo. Vale, el concepto del boss es muy distinto aquí. Hay que alcanzarle y reventarle, ¿no? Currao. Uh, pues... Los bosses pueden ser bastante desafiantes aquí, ¿eh? Hostia, pues serán... Pueden ser un poco complicados. ¡Uh! Pues el pollete lo encontramos al principio, ¿se acordáis? Se usa para desbloquear tu potencial oculto en la sede central. Después de que mueras, dicen, entre paréntesis. Por si no te queda claro, ¿sabes? Remolino arrasador. Desata una columna de destrucción. Tres chips. I o B. La I, ¿no? Qué guapo. Pero creo que los mapas son muy... Tempo letal. Son el reloj. Vámonos. Vale, por fin un boss... Un enemigo me da un objeto, tío. Ahora tiendais a las de desafíos. Mira, vidita. Perfecto. Está guapo el diseño del nivel. Ah, en vertical. En vertical. No me hace mucha gracia, ¿eh? Aquí sí. Aquí sí. Vale, no es muy complicado. Ahí va. Una ficha. Una ficha. No sé para qué son por ahora, pero me la llevo, ¿eh? Por si acaso. Igual son para... Para las máquinas tragaperras que había en el primer juego. Mierda. Quita, tonto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay una estatua aquí? Contemplar. Una de vida. Vale, fácil. Dios, cuánta vida me ha dado. Ah, no quería cogerlo porque era una vida grande. Igual... Que igual me hacía falta luego. Me he olvidado de usar esto. Rayo basura. ¿Por qué alguien usaría esto? Rayo basura. ¿Por qué rayo basura? ¿Por qué alguien usaría esto? ¿Y qué es lo que hace? Disparo igual, ¿no? Pues cosa mía. ¿Esto qué es? Me está siguiendo. Vale. Ah, coño, que había pinchos. No me di cuenta. Me muero. Me muero. Eh, vida, 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 vida. ¿No puedo romper esa cosa? No. Pues me está descuajaringando, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, el aumento. Contratista plus. Aumenta todos los atributos. La carga extra de objetos. Más dos PN. ¿Qué es PN? Vida, energía, intensidad, ataque. Zona de gloria. Esto es un desafío, ¿no? Uy, que me da. Lo que no me queda muy claro. ¿Qué pasa con el rayo basura este? ¿Qué tiene de especial? Ojito, ¿eh? Pero. No entiendo. Ah, me dejé el cofre. Es que no lo vi. El cofre se confunde con el entorno, ¿eh? Os lo juro. El cofre creo que se confunde con el entorno. ¿Lo veis aquí? Súper difícil de ver, ¿eh? Coraza, pierna, salto doble. Ah, bien. Salto doble mola, tío. ¿Cómo entro? Aquí. Poder demoledor. Los enemigos muertos provocan daño a quienes estén cerca. Qué cantidad de cofres, tío. Lo voy a disparar hacia arriba. Nunca se ha podido disparar en otras direcciones, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. Sí puedo saltar doble. Tengo que abusar más de eso. Vale, puedo llegar ahí. ¿Aquí qué hay? Los poderes influyen más daños, ¿vale? Tres intensidad de poder. Eso está bien. Con esto. No, por prisas. No, por prisas. Otra vez. Vale. Hay como una tuerca ahí. No sé si eso es guaco, ¿gero o algo? Vale, ¿vos? No. Ah, la tienda, ¿no? Intercambio energía por PV y daño de poderes. Máximo de vida más cuatro. No tengo. Los ataques básicos influyen más daño. Supongo que eso es lo mejor, ¿no? Ya que voy todo a básicos. El boss. Hostia, lo he quitado sin querer, ¿eh? Eh, ¿a quién tengo que darle? Ah, vale. El reloj, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Bueno, ha sido muy yolo esto, ¿no? Ha sido muy yolo esto, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Sí que he sido yolo! ¿Qué está pasando? No, 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 no. Sí que ha sido yolo, sí. Ha sido súper yolo. Y sería volver a empezar, ¿no? Y si no, pues con este. ¿Qué es esto? Acepta la entropía. Aumenta la dificultad. No, no, quita, quita. Espérate, he cambiado algo ahí. Juego como Nina, jugar como Ace. Ace es melee, ¿no? Vale, pero no, lo dejamos por aquí, ¿vale? Tengo cosas buenas y cosas malas que decir. Cosas buenas mantienen mucho la esencia del juego anterior. Claramente tiene ciertas mejoras, como que los niveles sean más largos, como más profundos, con más exploración, más mecánicas. Eso está bien, porque a veces los niveles en el juego anterior eran muy simplones. Era llegar de punto A al punto B, sin más, lo más rápido posible, boss y se acabó. Aquí parece que han metido como más dinamismo, ¿no? Han querido meterle un poquito más de dinamismo. Los bosses tienen más mecánicas, parecen un poquito más desafiantes, no son piñatas como eran en el otro juego, lo cual está bien. Pero hay algo malo que siento en este juego, que bueno, puede que se deba leerle access y deban trabajarlo, y es que noto que no tiene alma. No sé si os pasa a vosotros. Noto que el juego no tiene alma. Noto que es demasiado... No simple, no poco trabajado, no sé, no... Lo noto muy vacío. Carente de propósito, como que no me invita a volver a jugar otra vez. No sé, creo que eso lo irán trabajando poco a poco. Faltan muchas cosas, los mapas los veo un poquito vacíos. No entiendo muy bien las mejoras, evidentemente. No sé. Es mi sensación, ¿vale? No sé muy bien cómo explicarlo. Diría que es eso. Lo noto carente de alma, no sé. Pero yo espero que lo vayan trabajando poco a poco, ¿vale? Y nos vayan trayendo un juego, pues, a la altura. Está en early access. La próxima actualización sale... Lo ponía en el menú, a ver si puedo salir. Partida final. Si quiero salir. En 21 días. 21 días, próxima actualización. A ver con qué nos sorprenden, ¿vale? Pero vamos, que si se acercan a lo bueno que fue el 20XX, pues... Y lo mejoran y lo siguen puliendo. Les puede quedar un juegazo. En fin, esto es... 3000XX o 30XX. No sé cómo lo decís vosotros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chicos. Chao. 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 Chao.